¡Venid a todos aquí! Diciembre es un mes de festejos. La operación ha llegado perfectamente. Estrenamos las nuevas aventuras del comisario Montalbano. ¡Avanti! No me gusta la pasta. Honramos a Sofía Loren. Y una ganadora del Oscar es la película del mes. Diciembre, un mes para celebrar. En Europa, Europa. El primer cine.